Hola que tal, soy Ángel Hispano y sigo mostrándoles las elecciones en el juego de Revolution Soccer 2020 Esta vez les voy a mostrar Costa Rica y ustedes pueden comparar que tal están los jugadores Iba a mostrar más países pero Konami no tiene todas las licencias Bueno, vamos aquí con el arquero, Keylor Navas, muy buen parecido Moreira, no me he bajado ningún archivo ni nada de la PC Por cierto González, ustedes pueden hacerlo y convocar a más jugadores para la selección obviamente de su país Waston, Vargas Simplemente le he hecho el update normal del juego Ok, esto es lo que viene Oviedo Matarrita Fuller Smith Mora Ahí está, pueden ver los parecidos Cruz Borges Está bien los parecidos, sí, sí, sí No sé si ustedes tengan la FIFA 20 y puedan comparar mejor Pero en lo personal pienso que aquí están haciendo un buen trabajo con los parecidos físicos Aquí tenemos a Brian Reeves Muy bien Alassiter Campbell También Bueno, no, creo que no se parece mucho tampoco Campbell Pero Sí, no se parece Leal George Este Ortiz Y ahora voy a mostrarles Jugadores extras No hay muchos realmente Pero bueno Ahí está Duarte Gamboa Lucientes Duenas Ramírez Farinos Ripoll Y Rodríguez Este Y ahí termina nomás Quería mostrarles también de México Pero Konami no tiene la licencia de México Mucho menos ni de Canadá Tampoco está Canadá Bueno, nos vemos en otro video Soy Ángel Hispano Y chau chau